Una ciudad multicolor, donde te esperan los azules y amarillos, los verdes, naranjas y dorados, también los blancos, rojos y plateados. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz, todos los colores, todo el año. La agenda automovilística fue importante a nivel nacional e internacional este fin de semana. La Fórmula 1 tuvo su debut en una carrera llena de glamour y con reconocidos artistas y deportistas que recorrieron los paddles. La carrera quedó en manos de Max Verstappen, que logró cortar diferencias en el campeonato con Charles Leclerc, quien a su vez terminó segundo en una intensa pelea en las vueltas finales. Por su parte, el español Carlos Sainz completó el podio luego de defenderse de los ataques del mexicano Sergio Pérez, que en los últimos giros contó con mejoras neumáticos, pero que un problema de motor lo privó de poder luchar más arriba. Las buenas noticias llegaron desde Europa para los argentinos, ya que el cordobés José María Pechito López logró ganar las seis horas de spa en la fecha válida por el Mundial de Resistencia y llega ahora muy bien posicionado a la gran carrera de la temporada, que son las 24 horas de Le Mans y que se va a disfrutar el próximo mes de junio. El también cordobés Néstor Girolami ganó de punta a punta la carrera de Pau en Francia, dentro de la categoría WTCR. Así, el piloto de Isla Verde se convierte en el líder del certamen con el bonaerense Esteban Guerrieri, logrando terminar segundo en la carrera principal. En nuestro país, el turismo carretera regresó a Termas de Río Hondo con una gran victoria de Santiago Mangoni, que lo llevó a la punta del campeonato. Fue un 1-2 de Chevrolet, con el mar platense Cristian Ledesma ubicándose segundo, mientras que el piloto de Delviso, Matías Rossi, le dio a Toyota el primer podio en la historia de la categoría. La próxima del TC será en Rafaela el próximo 29 de mayo. Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cromos, el auto argentino.